...quita la boca de caramelo. Pero hay algo que yo no entiendo. La Paula Ávila, enemiga total. Ya, 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 no entiendo. Ellas se venden como unas chicas que no son problemáticas, que quieren sobresalir por su talento. Pero, ¿qué están haciendo? Bueno, ellas dicen, no nos metemos con futbolistas ni con hombres casados. Tenemos colas naturales y nosotros modelamos. Hacemos coreografías. Las vas a medir, Cristian, o no, ¿qué pasa? Tiene que medir mañana, Cristian. Otro que no responde. No te pongas nervioso, Cristian. No, lo que pasa es que lamentablemente ellas creen que haciendo así va a salir los medios. Son rubias, las medirías o no, hermano. Quieren salir todos los días. ¿Te parecen lindas las chicas? ¿Te parecen simpáticas? Ah, no, me parecen muy guapas, por supuesto que sí. Y la Paula Ávila. Por tercera vez, las medirías, Cristian. Ahí está la foto de la chica. El problema es que yo te puedo decir que no, pero Manu me dice, mire, tengo que medirla. ¡Ah! ¡Ay, pobrecito! ¡Qué sacrificado el compañerito! Manu, ese es foto, ese es foto, pero pueden sacarle... Él es un trabajador del canal. Para que las vean moviendo la cola. ¿Cómo se mueven, Meticha? A ver. Saquen de Cholishow la parte en la que ellas están así modelando así, colas naturales. ¡Ay, qué bien se mueven! Paula Ávila ha dicho que tiene mejor... ¿Cómo saben que son colas naturales? Porque lo dice ella, habrá que creerme, ¿no? Oye, y una son con el Misi, ¿no? Exacto. La Paula Ávila, que es la enemiga de Yamila Piñero, dice que tiene mejor cola, que Tilza Lozano, que Shirley Yarica, que ellas hacen coreografías, que no se meten con hombres casados. Que ella baila, dice, ¿no? Que no son amantes de nadie. Ahora se lo entiende. Ahí cae a todo el mundo. Entonces, ¿cómo se golpean en el pecho diciendo que son un grupo limpio, que no se van a meter con nadie, si está que tiran barro con Meticha? Meticha, y también dijo que ha estado con Yamila y no importa lo demás. Bueno, lo de Yamila, que ha estado con Yamila, sé que han sido muy amigas con Yamila Piñero. Pero se dijo en algún momento que han sido pareja. Yo no sé, yo bueno, ahí... Hay un video, yo vi un video un poco fuerte en la Argentina, ¿no? Sí que hay un video donde se chapan, pero no hay una situación. No, 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 pero ella ha dicho que aparte del video de esto... Ahí está Cristian, ahí está, Cristian, ahí está, por ahí más se ve ahí en... Bueno, ahí está, ahí está, ahí está la... Ahí está, esa es la Paula Ávila, esa tiene una lengua, Dios mío. Peor que Metiche, te gana. Mira, ahí está con el shortcito, pero bien plana, el vientre bien plano, ¿no? Está fuerte, ah. Bueno, y dice que las vengadoras, que las justicieras, las mujeres de negro... Muy bien doraditas, ¿no? Pero lo que tiene que pensar Paula Ávila, que ella acá es nueva, acá recién se está siendo conocida, y obviamente, tiza lo sano siempre va a pesar más que ella. Ah, no, por supuesto. Entonces, mamita, hay que pisar un poquito el suelo, la tierra. Yo creo que son divinas las chicas, me caen re bien. Yo la conocí en Buenos Aires, bailábamos juntas. ¿Y sabe quién las ha traído? Rosana. Cuando tenía el pelo largo, bailábamos juntas. Metiche, Rosana es la manager. La chica dorada. ¿Cómo bailaba cuando decidiste traerla? ¿Cómo bailaba? ¿Cómo bailaba? ¿Cómo la has picado? ¡Cole!